¡Suscríbete al canal! Para participar lo que tenéis que hacer es como primera, como las reglas que tenéis que seguir es Suscribiros a mi canal, decidme los vídeos que, dejadme un vídeo por Gmail, dejadme vuestro canal por Gmail Que es guillacigabi.com, está abajo en la descripción Y bueno chicos, si no os veis el vídeo, que yo tampoco me da molestar en contaroslo Si queréis participar, guay, porque ya tenemos muchas, muchos participantes, tengo muchos vídeos que hacer y todo eso Bueno chicos, vamos a empezar En el día de hoy vamos a promocionar el canal de Muguffer, actualmente con 235 suscriptores Aunque no les sería unos pocos más Conozco a este chico desde hace unos cuantos meses Es un chico que la verdad es que me atrae su canal por la calidad de los vídeos y por los juegos que subo Bueno chicos, vamos a meternos en su lista de reproducción Y como veis tiene varios vídeos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ahora Os voy a hablar del canal de Muguffer, desde mi vista personal Ya sabéis que a mí los vídeos, los vídeos currados son los que más me gustan Los vídeos con buena calidad son los que más me gustan Y los vídeos bien comentarios también son los que más me gustan Bueno chicos, me atrae mucho este canal porque quiero todo lo que me gusta Tiene unos juegos que la verdad es que para mí significan mucho Empecemos por Clonoa Clonoa es un juego que salió primero para la Playstation X Es un juego que a mí me trae mucha nostalgia Es un juego que yo he pensado subir a algún que otro momento en el canal Pero por respeto a este hombre Porque me parece que este hombre lo está haciendo muy bien No le he querido subir a mi canal Aunque él no tenga nada sobre mi canal Pero bueno Luego también tiene su serie de Pokémon Random Logs De Pokémon Soul Silver Que la verdad es que la estoy siguiendo con mucho cariño Ya que tengo yo el nombre de un Pokémon ¡Wow! Y la verdad es que... Bueno, yo creo que es un canal que aparte de estas dos series Tiene que... Tiene... Tiene mucho respeto, ¿no? Por mi parte Yo respeto mucho ese canal Ya que en un principio tenía más suscriptores que yo Y bueno, la verdad es que su canal se ha quedado atascado Y la verdad es que yo lo que quiero es ayudar a... MeGuffer Y a... Todos los que os habéis quedado atascados Quiero daros ese empujoncillo Y espero que os sirva Y bueno, también por último Eh... Destacar, eh... Esos vídeos que tiene aparte, ¿no? Como, por ejemplo Los vídeos que a veces sube de FIFA Bueno, a veces Hace tiempo que no sube uno Por lo que veo Y también subís los vídeos que sube de... Natsuma Eleven, ¿vale? Natsuma Eleven, la amenaza del logo Lo sube para Nintendo 3DS Así que si queréis verlo Ya sabéis Está en el canal de MeGuffer Todo en el canal de MeGuffer Chavales, eh... Os lo pido como... Como personal Como el canal de Gaby Que por favor os inscribáis a su canal Y le ayudéis en todo lo que puedas Como si fuera mi canal Así que veros chicos Espero que os haya gustado esta primera promoción Os dejo abajo los enlaces del canal de MeGuffer Les dejo aquí La cabecilla de su canal Para que os metáis, ¿vale? Es un canal digno de ver No lo digo por decir Lo digo porque es verdad Así que nos vemos en el siguiente vídeo Y si no, os mando a la mierda de todos ¿Eh? Os mando... No, hombre, no No, a la mierda de todos Así que bueno chicos Os dejo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chau Chau Gracias por ver el video.